El título del cuento es Agustín a la payasa. Los personajes son Agustín el tonto, Agustín a la tonta y sus tres hijos. Lo que pasa en el cuento es que Agustín es el payaso, pero le duele mucho la muela y se va al dentista a que se la saquen. Entonces Agustín a la tonta se queda de payaso en el circo y hacía mucho reír al público. Os lo recomendaría.